de la formación. Está por todo el país, baña todo el país brindando educación y eso ya lo dice todo, es la educación lo que puede realmente ayudar a nuestra generación a cambiar la historia. Para la administración municipal es grato poder tener espacios como este donde articulamos acciones, el servicio nacional de aprendizaje SENA, la administración municipal en procura de fortalecer la formación de los estudiantes de nuestro municipio y de la región. No solamente es de la parte académica sino es de la formación de valores con esta charla y que puedan estructurar proyectos de vida que les permita ser grandes seres humanos y que puedan servirle a esta sociedad. Generar estos espacios con los aprendices y el SENA da la oportunidad para que ellos crean en sí mismos, puedan proyectar su proyecto de vida y puedan decir yo también lo puedo lograr, yo puedo alcanzar mis sueños, mis anhelos. El colombiano es experto en crisis, vive en medio de crisis, el tema nuestro es cómo reacciona ante las crisis, cómo reaccionar correctamente ante una situación de crisis y tener control de impulsos. No todo se arregla por el método de la violencia o a las malas, aprender a pensar, a dialogar es esencial para el éxito en una sociedad. La articulación ha sido muy importante para mí ya que me ha hecho cadena de formación y ahora estoy siguiendo mis estudios como tecnólogo en contabilidad y finanzas y pues tras de todo me va a ayudar mucho a homologar en las universidades y así poder cumplir mi meta como contador profesional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Okoy Kenji, es un placer enviar un saludo a través de este medio a todos los aprendices SENA, a la gran familia SENA del país. En japonés se dice GANBATTE KUDASAI que traduce ánimo por favor, siempre adelante.